Este es un 2014 Dodge Avenger. Este coche tiene una transmisión automática de cuatro velocidades y un motor con cuatro cilindros. Todas las características incluyen los siguientes. El sistema Infoentretenimiento U-Connect. Una suspensión trasera Multilink. Sistemas de control de tracción y de estabilidad. Bolsas de aire laterales. Aire acondicionado. Controles en volante. Indicador de temperatura exterior. Tecnología de asistencia para los frenos. Neumáticos de alto rendimiento. Y este vehículo tiene menos de 8,000 millas. Por favor, llame hoy para reservar este vehículo para una prueba de manejo.